Dormir mucho y tener demasiado sexo. La llave de la felicidad. Más que las riquezas materiales. Todos queremos salud, dinero y amor. Pero la felicidad está mejor asegurada si tienes salud por dormir bien y amor con excelentes sesiones de sexo. Algunas personas creen que la definición de una vida feliz incluye tener una mansión elegante, un automóvil de lujo y muchos ceros a la derecha en su cuenta bancaria. Pero les aclaramos que hay quienes tienen una miserable vida en los lujos. Es cierto que con dinero podemos cuidar mejor de nuestra salud, podemos ser más generosos con las demás personas y hay mujeres que encuentran el atractivo del hombre en su billetera. Pero los estudios y análisis recientes de Oxford Economics y el Centro Nacional de Investigación Social en Gran Bretaña han mostrado que tener dinero ni siquiera está dentro de las primeras cinco prioridades que las personas consideran necesarias para una vida feliz. Estas investigaciones realizadas con 8.250 personas han dado como resultado el catálogo Sainsbury del Bien Vivir y no creerás que para estas personas tener dinero no es tan importante para una vida feliz. Las prioridades de las personas para vivir felizmente son dormir bien y tener una vida sexual satisfactoria. Todos hemos experimentado el horror de no poder dormir profundamente un sueño reparador y también sabemos que sin practicar la danza horizontal no podemos relajar nuestros niveles de estrés. Esto no quiere decir que debamos renunciar a nuestros empleos para poder dormir todo el día y conquistar la mayor cantidad de chicas para tener sexo toda la noche. Claro que el dinero facilita mucho que puedas comprar una buena cama y tengas un techo sobre tu cabeza. Además también una buena cantidad de efectivo ayuda a poder llevar a tu mujer una buena cena y baile que los ponga de ánimo para las noches de pasión. El punto aquí es recordar que para una vida más satisfactoria, el dinero puede pasar a segundo término después de un buen descanso y un buen agasajo. Además, dormir y tener sexo puede ayudar a reducir el estrés que ocasionan los tres principales factores de una vida infeliz. Estar desempleado, los problemas de salud física barra mental y la falta de redes de apoyo. Billete mata carita, pero dormir y tener sexo definitivamente matan cartera para una vida feliz.